Hola mis amores y bienvenidos otra vez a mi canal. El video del día de hoy es un proyecto hashtag hazlo tú misma o hashtag DIY de esta hermosa corona de flores. Estamos viendo como en todo el mundo está empezando la temporada de festivales de música y aquí en Colombia esa no es la excepción. Este fin de semana viene un festival súper importante que es el Stereo Picnic y me parece que este accesorio es perfecto para todas esas chicas hermosas que van a ir al festival. Me parece que lo puedes cambiar de colores, puedes hacer colores pasteles, puedes cambiar las flores. Yo decidí utilizar girasoles, claramente tuve que utilizar flores rosadas porque es mi color favorito, pero tú lo puedes cambiar a tu gusto. Puedes hacer incluso uno para ti, uno para tus amigas y así todas van a estar como coordinadas, entonces se me hace hermosísimo. Si por alguna razón, como yo, tú no vas a ir al Stereo Picnic ni a ningún festival de música, igual se me hace un accesorio que toda mujer debería tener porque nos hace ver muy femeninas, nos hace ver diferentes, nos hace ver divertidas, es muy fresco, es muy tierno, es cuando quieres sacar esa reina de la pradera que hay en ti. Me parece perfecto si quieres ir, no sé, si vas de paseo, si vas a un parque, si vas a un picnic, si vas a algún otro concierto que no sea pues un festival, festival de música. Se me hace perfectísimo, es súper 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 fácil de hacer, espero les encante y empecemos con el video. Los materiales que vamos a utilizar son alambre, yo escogí un alambre que se pueda moldear mucho como el alambre dulce, de largo es el diámetro de tu cabeza tres veces para que quede súper súper fuerte. Flores, tú puedes escoger las que tú quieras con los colores que tú quieras, con los terminados que tú quieras. Una cinta de jardinería que es una cinta verde de tela, como pegamento utilices silicona caliente, pero tú puedes utilizar cualquier otro pegamento que te guste, y para cortar las flores y la cinta utilice unas tijeras y el alambre unos alicates, que no te muestro aquí pero que igual los utilicé. Una vez tengas tu círculo de alambre dulce de tres vueltas, las puntas las podemos enrollar en sí mismas para que no nos vayan a quedar por fuera y no nos vayan como a lastimar. Repite este mismo paso en la otra punta. El siguiente paso es enrollar nuestra corona de alambre con la cinta de jardinería, esto nos va a permitir que no nos vaya a hacer daño, que no se vaya a ver el alambre y que podamos pegar muchísimo más fácil las flores. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la punta de la cinta y vamos con silicona caliente a pegarla al alambre. Luego lo único que vamos a hacer es enrollarla en sí mismo. Te recomiendo que cortes una cinta larga de cinta de jardinería para que te sea más fácil pasarla por adentro. Y como pueden ver en la imagen, lo único que haces es enrollarla. Yo aquí lo adelanté mucho y no les muestro todo el proceso, pero les puedo jurar que no me demoré mucho haciéndolo. Es súper rápido y es muy divertido porque esto nos va a asegurar que nuestra corona se vea mucho más hermosa. Después de haber terminado de enrollar la cinta de jardinería en la corona, lo único que vamos a hacer es asegurarla con silicona caliente. Yo apliqué un poquito y luego enrollé y volví a aplicar como para que me quedara súper, súper segura. Este paso es súper importante porque no queremos que se nos vaya a dañar nuestra corona. Para la parte más divertida de este proyecto vamos a unir las flores en tríos. Hice 12 tríos dos girasoles y una florecita de las otras y simplemente con cinta de jardinería los uní al final. Es súper simple, lo único que hay que hacer es asegurarlo con silicona caliente para que no se nos vayan a despegar. Simplemente repiten este paso con todas las flores para luego poder pegarlas a la corona. Para añadir las flores a la corona vamos a repetir el mismo paso con la misma cinta de jardinería. Vamos a enrollar la corona al trío de flores que acabamos de crear. Es súper simple, es un tríos más larguito, pero igual lo volvemos a hacer. Aseguramos con silicona caliente y nos aseguramos que estén muy bien amarradas para que las flores no se nos vayan a salir. Repetimos este paso con todos los tríos que hemos creado. Y aquí les muestro cómo lo pueden hacer todo sin cortar la cinta. Entonces van metiendo las flores y les van dando vuelta y van asegurando con silicona caliente. Para cerrar nuestra corona simplemente vamos a enrollar la cinta verde y asegurar con silicona. Bueno mis amores, eso fue todo por el proyecto de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho, espero que en verdad les haya gustado mucho. No olviden enviarme a todas mis redes sociales que están aquí abajito. Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera de esas. Quiero ver sus recreaciones de este. Cualquier proyecto anterior, cualquier outfit, cualquier cosa que me quieran mandar, ahí estaré súper súper mega recontrapendiente de ustedes. Y quería, además de agradecerles por ver este video, quería tomarme un momento para compartirles mi felicidad porque no hay nada más increíble que me haya pasado en la vida que levantarme y ver que somos más de mil personas, que somos más de mil, no sé cómo llamarlos, amigos, familia, que ustedes son mis amores. Mejor dicho, no se imaginan el amor que siento por ustedes. Es un amor que crece, 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 crece todos los días. Me tocó tomar aire y todo. Es algo increíble. Les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes. Siempre estoy pendiente de cada personita que se va suscribiendo. Leo los nombres de cada una que se va suscribiendo. Leo sus comentarios y siempre, siempre, siempre intento contestarlos. Así sea una vez a la semana. Si me escribiste y no te he contestado, por favor, perdóname, no me demoraré en hacerlo. Procuro contestarles a todos ustedes. Quería, como ya llegamos a los mil, hacer un video como de celebración, aunque pues el último video de celebración fue hace muy poquito, pero quería hacer algo divertido. Entonces quiero contar con ustedes, sí, 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 todos ustedes, ustedes que me están mirando y que ya se suscribieron. Quisiera contar con todos ustedes para que se nos ocurriera una idea muy divertida de celebrar los mil. No sé, un tag, draw my life, preguntas, lo que ustedes quieran ver. Espero que me lo digan en los comentarios abajo para poder hacerlo. No olviden que los amo con todo mi corazón y que les le agradezco a uno y cada uno de ustedes que son personitas maravillosas que están ahí mirándome por haberse suscrito y seguir aquí conmigo desde el principio, hace un día, hace un mes, hace cinco días, hace lo que sea. Si por alguna razón llegaste a este video y no te has suscrito, bienvenido a la familia. Puedes hacer clic ahí arriba, hay un botón que dice suscríbete o aquí abajo te dejo un link para que lo puedas hacer. Como siempre les quiero mandar mil besos, mil abracitos, mil saluditos, toda mi buena energía. Hoy me siento como un hada del amor y que espero que estén pasando el mejor día, que espero que estén teniendo la mejor semana, el mejor mes, el mejor año de sus vidas y los veré pronto con un nuevo video. No olviden dejarme en los comentarios qué quieren que hagamos para celebrar los mil. No me fallo, se los despido.